Amigas, amigos, seguimos con más, son las 8 y 7 minutos de la mañana. Bueno, hoy tengo varios invitados en el programa para esta mañana, pues, informativa, pero hemos querido hacer un viernes diferente, por eso tengo varios invitados ahorita en este momento y sobre todo, bueno, viendo lo más reciente, pudimos observar a quien tengo allá ahí en la línea, conectado. Buenos días, ¿cómo estás? Fernando, Fernando del Rincón, reconocido, pues, ese colega, buen amigo, además de la casa. Excelente trabajo, por cierto, bueno, siempre lo has hecho, ¿no? Y sobre todo el más reciente, esa entrevista que le pudiste hacer hasta a este estratega JJ Rendón. Bueno, cuéntanos, ¿qué te parecieron esas impresiones de Rendón, Fernando? Buenos días, ¿cómo estás, señor Sergio Novelli? Por aquí les habla Fernando del Rincón, arroba Fernando del Rincón. Perdón, me equivoqué, es Fernando, Fernando, sí. Fernando del Rincón, porque así me dicen mis amigos, la voz más sexy de México, después de Luis Miguel y Chabelo. Naciente, chatetalco, al lado de Chupate el Hueco. ¿Sabes dónde es? No, no creo yo. Estuve muy... ¿Dónde queda eso? Disculpe, Fernando, ¿dónde queda? Eso queda al lado de Chupate el Hoyo, eso es poco más allá. Ok. Ajá. Y, ajá, cuéntame, cuéntame acerca de esa entrevista, su pulpo de vista. O sea, uno a veces cuando va a hacer una entrevista, Fernando, tú sabes, a veces cuando uno va a hacer una entrevista, uno tiene su percepción. Y uno trata siempre de ser imparcial, pero yo quiero conocerlo, ya que somos amigos, cuéntame. Ya. No, ya no, que me cuentes. Ya, ya está buena la pregunta. Bueno, yo estuve entrevistando al señor JJ Rendón y él me dijo que sí, que él había firmado ese documento. Pues yo le pregunté por qué, cuál era la estrategia. O sea, pues al final me quedé así como que en el aire, güey, o sea, como que estuve flotando y yo no entendía nada de lo que me estaba respondiendo. Pero yo preferí entonces hablar con... Yo entendí al final que era un Gedeón, Gedeondo, era un Gedeondo, sí, era un Gedeondo. ¿Cómo es eso? Por lo del Gedeón. No, no es Gedeón, no te confundas, por favor, Fernando. Ahora, pero te dejo claro si firmó, o no firmó, ¿qué dices tú? ¿Qué piensas? Según él dije, es que no me quedó claro. No te quedó claro. Yo preferiría que tú se lo preguntaras directamente a ese cuate. Bueno, por supuesto, yo quise hablar, permiso, como ya les decía, tengo varios invitados hoy. Hola, presidente Guayó, ¿cómo estás? Pero ya, a todo el pueblo de Venezuela, a todos los de Venezuela que están conectados en estos momentos, seale con tu live. Vamos bien. Vamos muy bien. ¿Todavía vamos bien? Vamos bien. Estamos aplicando tres cosas importantes. Se dice la ocupación. La ocupación es la ocupación. Se dice la ocupación. La ocupación es la ocupación, papá. No tengo tu rica. Ya más que no te he entendido. No te he entendido la última parte, disculpa. Lo que pasa es que yo estoy haciendo un curso de oratoria y la gente tiene paciencia. Yo estaba hablando del pueblo de Venezuela. ¿De quién? Suaz. Pero cuéntame una cosa. ¿Firmaste la cuestión o no la firmaste por fin? Yo firmé con el teléfono, cuando estabas ahí en la orilla, en la playa. Ah, lo firmaste vía telefónica. Cuando estabas hablando del usurpador. Estás diciendo que hay un pescador. Le digo un hierro en la mano. Y yo digo, hey, párate ahí. El peñero. Y todo el mundo va a hablar quieto. Párate para allá. Ya, ya, entiendo. O sea que para ti fue complicado firmar. Súper complicado. Fue complicado. Es lo que está diciendo el pueblo. Yo le digo al pueblo de Venezuela. Le lo digo a todos los... En mi corazón. Oye, me dijeron por allí que no sé si eso es verdad. Tu hijo de papá. Aparte de eso, no sé si es verdad que tú también eras fan de la casa de papel. Toda la vida he sido fan de la casa de papel. Tengo un problema con las S y las Z. Pero ahí vamos. Profesor. Hoy. ¿Cómo cree usted que puede lograrse como tal ese cese de la usurpación allá? ¿Cómo cree que puede darse? Vamos a aplicar el plan Guaidó. ¿Cómo es? Que consiste en lo siguiente. Primero que nada, buscaremos tres tiros. Y los haremos llegar en un peñero. Luego de eso, debajo del peñero tendremos un submarino. Y ese submarino entrará por Miraflores. Navegando por el Guaire. Pero no quedó bien la cosa. O sea, usted cree. Porque me parece muy... Porque apenas termina la primera temporada. Tenéis que tener paciencia, tío. Y yo le diría... ¿A cuántas temporadas tengo que esperar? Vamos por la quinta. Tenéis que tener paciencia. Yo creo que para enero del año que viene la continuamos. ¿Y qué piensan sus compañeros, los que están en la operación? Bueno, por ejemplo, Denver. Cuando entró a la guaira que vio a ese señor con el hierro en la mano. Yo le dije... ¡Eso es un gilipollas! Mira, Denver. Oye, pero estás activo, ¿no, Denver? Estoy activo todos los días. Yo lo que estoy viendo es el trasero a Tokio. Que es un puto Maserati. Mi esposa me ha dejado solo. Porque cuando vio a Arturito se quiso llevar a Cincinnati. A mi hijo Cincinnati. ¿Lo has visto, tío? Es un gusto. Oye, ¿no has pensado si llegas a tener otro hijo, darle otro nombre? ¿Caracas no te gusta? Bueno, ahorita está de moda petare. Está de moda petare, pero me gusta más caripito. Porque Oriente me gusta más. Cuando sea caripito, cuando sea niño va a ser caripito. Cuando sea grande va a ser un caripe. Caripote, pues, más bien. Caripote, sí. No, eso es otra cosa ya. Sí, sí, claro. Me imagino, me imagino que es así. Oye, Denver, por cierto que vi que recientemente un gran amigo, colega venezolano, estaba haciendo trabajos relacionados con, bueno, con diversas cosas. Entre ellas, algunas series y entre esas, por supuesto, está en la que tú participas. Déjame conversar con él, mi gran colega y amigo Luis Olavarrieta. Hola, Luis, ¿cómo estás? Qué bueno tener que estar por aquí. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás, Sergio? Un placer estar esta noche aquí. Hoy, perdón, de día. Lo que pasa es que no sé dónde estoy. Es de mañana, sí. Es de mañana. Lo que pasa es que tengo días que no me levanto y no salgo. Porque estoy haciendo las cinco preguntas, una a la día. Lo estoy haciendo ahora, grabando desde mi casa. ¿Y cómo hace para hacer eso, Luis? Cuéntame. Bueno, facilito. Simplemente tengo que perseguir a la persona y preguntarle diez preguntas. Y de esas diez, ellos me tienen que aprobar cinco. Porque dicen que yo soy un fastidioso. Entonces yo le hago las cinco preguntas, una a la día. Pero todos ellos se saben las preguntas previamente o no? Son los problemas todos. Son tan previos escritos. Yo consulto cinco y cinco se las pregunto. Las cinco que les pregunto, las que saco al aire, son las que yo no consulté con ellos. Vamos hablando. Bueno, gracias por la oportunidad, Sergio. De verdad que yo, por medio de otro canal, esta noche tendré un live con mi amigo David Comedia. Es increíble cómo lo hace. Increíble cómo lo emita. Es bueno Comedia, ¿no? David, es bueno, bueno. Sí, pero parece un cochino. Bueno, ya está. Creo que todas las voces se las ha ido tragando. Bueno, pana, pues el tipo no va a decir si lo comé en esta cuarentena, mano. ¿Qué te puedo decir? Mira, este, permíteme un segundito, Luis, que tengo otro colega en la línea. Aquí tengo. Hola, Franklin, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Yo no soy colega tuyo. Lo que pasa es que... Si eres colega mío, acuérdate que tú siempre dices que estudiaste comunicación y que eres periodista. Acuérdate, Franklin, muy bien. Y soy realtor, bichito, también. Oye, este, sí, claro, esos personajes famosos, ¿vale? De verdad que lo hiciste súper bien, Franklin. ¿Cómo estás ahorita? ¿En qué andas? Bueno, ahorita estoy estudiando inglés, pero en sílabas. Tú sabes, a mí me criaron en sílabas. Mi mamá me pegaba y me decía, Franklin José anda costarte. Menos mal que mi mamá no era tartamuda. Bueno, y estoy estudiando inglés. Ahí te va esta. What's covered the soup? ¿Ah? ¿Qué es lo que te pasó? ¿Pas tan lento? ¿Qué es lo que te pasa? No, yo estoy bien, Franklin. Mira, por cierto, ya creé mi canal de TikTok. 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 ¿Tú te imaginas yo haciendo voces de otros personajes? Por ejemplo, Mickey Mouse. Hola, mijitos. ¿Qué es lo que está para sopa, bichito? No, no, no le queda bien. No le queda bien. No le queda bien. Te sale, Loblan. ¿A quién? Te sale, Loblan. No, no, le queda bien a Mickey Mouse. Bueno, pero eso es lo que está de moda. Eso es lo que está de moda, bichito. ¿Tú sabes algo de moda, Franklin? Por supuesto. Eso me lo ha enseñado Osmel. Ah, ¿sí? Si querés, llámalo. Llámese al tipo ya, llámalo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Osmel Sousa, reconocido por saber mucho de la belleza de la mujer. ¿Tú crees que es así? ¿Que realmente sabes mucho de moda? ¿Qué piensas de Franklin Birgüe, por ejemplo? Dios mío, no me lo nombre. Ese hombre lo que hace es gritar. Ese hombre lo que hace es gritar. Ay, no, me desespera. Yo estoy aquí en los días, yo me pongo a ver los tiktok que hay y todo. Es una locura. Por cierto, señora, si usted tiene más de 40 años, no se ponga a hacer tiktok. Usted ya no está para eso, usted está para Facebook. Eso te iba a preguntar, Osmel, ¿tú no has abierto una cuenta en tiktok? No. No, yo no he abierto eso. ¿Tú te imaginas yo haciendo tiktok? Bueno, no sé, es que todo el mundo está inventando algo y se pone a cantar y bailar. No, eso es una ridícula. Y a las chicas que están haciendo eso, por cierto, ahí está Dura Mazones haciendo esa ridícula también. Esto ya la vi y se le están viendo las canas. ¿A quién? A Dura Mazones. Compra tiktok, la cuarentena le ha pegado. Y hay otras por ahí que la he visto que se le está subiendo ya el pelo de chicharrón. Las tengo pilladas. ¿Sabes qué? No quedan. Y hay una que parece una lavadora. No me interrumpa que estoy hablando yo. Perdón. Yo tengo 90 años siendo vice. Uno me va a decir a mí cómo hace mi trabajo. Yo llegué a este país. Muchos de mis paisanos se vinieron en balsa. Yo me vine en una canoa. Pero se mojó. Mira. Mira. Bueno, no sé. De verdad, hombre. Me preocupa muchísimo que tú sepas. Sí, arreglate ese pelo. Pero no. ¿Cómo dices? Ay, una chica aquí se está rismi. Tiene la cabeza full de horquetilla. Parece una manta de olivo. ¿Qué me recomiendas a mí, hermano? A ver si yo puedo hacer algo. Acerca tu mojentigo, pues. No, yo no tengo. Échate queratina, mi amor. Déjate estar usando moco de gorila. ¿Viste? Esa vaina tumba el pelo. Devuélvele a los lentes acá en la gola, por cierto. Sí, 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 sí.